Como andamos Raza Este próximo video por aquí hice un tema al estilo De los alerres de Terán Se llama Entre suspiro y suspiro Aquí escucho que está en el tono de sol mayor En acorrión de sol Y así lo vamos a sacar Tienes acorrión de fa, esta posición sería fa Tienes acorrión de mi Esta posición sería mi Siempre en tiempo normal Y luego en tiempo despacio Dice entre suspiro y suspiro de los alerres de Terán Vamos a hacerlo en segmentos Sería así Se puede decir en sextas o en terceras En sextas Se escucharía más rellenito Si lo quieren hacer en sextas Por lo menos la primer parte La puede hacer en terceras Y luego Y luego Aquí no lo tiene aquí Esto va a ser Y luego Déjalo escuchen Es Es Esto es Sostiene y luego Después ahí Y la hace Una vez más Adentro Afuera Luego para dentro Después llega el adorno El adorno es Grado cinco Cuatro Tres Dos Y uno Grado cinco Dos veces Doble Un Dos Un Dos Un Dos Y luego Luego la hace Un Dos El primer Primero adorno Que hace Es un adorno De segunda Que va Matando el querer Bien Esta nota Que es la nota De re Se llama de re Pero Re Re Do La Paso Básicamente es Esta Esta La hace para acá Y se viene Derechito Entonces Un Dos Tres Cuatro Y lo que hay Para atrás Acá Nos empezamos Estos adornitos También se pueden hacer Acá abajo Cuando tienes una Corión de Treinta Cuatro Ok Después avienta Un adorno De primera Que va Deja Escucho Bien Como Es aquí Esa Pasadita También se puede hacer Acá Abajo O para Adentro O acá Pasadita Para afuera Como tú gustes Es un adorno De primera Y yo lo canto La ley Se viene Un adorno De tercera Que es para Adentro Es Es Bien Les avienta Un adorno Primera Y después Este adorno Primera Hace una Pasadita Para Segunda Es Eso es Esta pasadita Es el adorno Que hicimos Un segmento Del adorno Que hicimos Ya en el intro Dos golpes En grados Cinco Cuatro Tres Golpes Dobles Uno Dos Uno Dos Uno Uno Luego Lo hace Aquí recorre La escala De sol En terceras Que es Grado Uno Dos Tres Cuatro Grado Cuatro Y luego Presiona Esta nota De re Y luego Eso es Ok Lo hace Otra pasita Acá Porque Esta pasadita Fue la que hicimos Casi Acá Hace rato Acá Nada más Que la hacen En la octava Debajo Es Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos No Lo hace Que recorre Estas notas Que vienen Haciendo A la nota De Haciendo Si Do Re Mi Fa Si Do Re Mi Fa Y lo que hay Aquí En segunda De sol Que es Re Es Acá También se puede Hacer lo mismo Sigue la música De medio Que va a hacer La misma Lo único Lo único Que hace Diferente Es Cuando Hace Le metes Hace Hace más Chillosita Más En la parte Inicial En la parte Primera Que hicimos El intro De principio Le hicimos Aquí Le meto Lo mismo Lo mismo Pero le agrega La sexta Para que escuche Más Chilloncita Allí Ya en el adorno De la música De medio Ya no le hace Ya no le mete No le hace Ok La segunda parte Sería lo mismo Ya nomás Sería hacer Los adornos El adorno De la Terminación Que es Es un adorno Muy tradicional Para acabarse Entonces Básicamente Esta hora Saludos De la